A una linda niña besé, a una linda muñequita y no sé lo que sentí, al saber que me quería es mi sueño vuelto realidad, mi dicha y felicidad es como un amor, amor celestial De una linda niña es mi amor, de una linda muchachita de sus caricias me enamoré, de su dulce vocecita es mi sueño vuelto realidad, mi dicha y felicidad es como un amor, amor celestial siempre la adoraré, no tiene que saber algún día comprenderá, entonces me amará a una linda niña besé, a una linda muñequita y no sé lo que sentí, al saber que me quería es mi sueño vuelto realidad, mi dicha y felicidad es como un amor, amor celestial 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 gracias yo 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 Gracias por ver el video.